El Centro de Educación Integral de Adultos se une a la campaña solidaria de los medios de comunicación y la Municipalidad de Punta Arenas a través de una campaña denominada Adoptemos un niño chileno. Esta campaña va plenamente enfocada a los niños que vivieron la catástrofe ocurrida al norte de nuestro país, donde solo se recolectarán pañales, leche y mamaderas. La campaña va dirigida a niños bebés recién nacidos hasta los 10 años. Al parecer de la institución, los niños son los más vulnerables a esta tragedia. Graciela Cardosa, profesora de Historia y encargada del Centro de Alumnos de la Jornada, hace un llamado a la comunidad para que aporten con esta campaña. Agradecemos principalmente a las personas que son papás o también a aquellos que tienen hermanitos, a los abuelitos que tienen nietos, pensando que aquellas personas que están sufriendo en el norte y el sur pueden ser aquellos de esos pequeños. Nosotros queremos que la gente venga a dejar sus donaciones aquí a Ignacio Carrera Pinto, esquina Magallanes, en el Centro Educacional Integral de Adultos. Y vuelvo a reiterar, cierto, que las donaciones que nosotros estamos pidiendo es leche, mamaderas y pañales. Esa es la donación que nosotros pedimos específicamente para los niños. Solo eso. Y la campaña comienza hoy día miércoles y finaliza el próximo miércoles 10 de marzo. Se comenzará a atender desde las 9 horas hasta las 10 de la noche. ¡Gracias!